Con lo llamativos que son los videos musicales, hay muchos errores y otras cosas que suceden tan rápido que pocos logran notarlo, así lo veamos una y otra vez, y algunas veces estas incluso suceden en presentaciones en vivo. Aquí hay algunos errores y cosas que pasaron tan rápido que si parpadeaste ya te lo perdiste. En esta escena de Hair Shaker de Twice, las chicas debían cerrar la puerta cuando salen, sin embargo, Jon Jon no logra cerrar la puerta por lo que esta se queda abierta. En el MV de Suga, cuando está sosteniendo a PSY, un alienígena aparece detrás de ellos, digo alienígena porque la silueta es muy extraña ya que su cuello es demasiado largo. En el Hit Monster de Exo, accidentalmente la toma se abre tanto que se puede ver el borde del set, esto pasa tan rápido que es difícil notarlo a primera vista. En este MV de Taeyong, nadie se percató que un camarógrafo salió accidentalmente en el MV. En uno de los MVs de Girl's Generation, se puede ver como todas las chicas están con las piernas apoyadas en el suelo, excepto Jojon, quien apenas se da cuenta y baja la pierna inmediatamente. Pero las cosas impredecibles que pasan en cuestión de segundos no son propios de los videos musicales. En una de las presentaciones de Rainbow en el Musicore, se puede ver como una de las chicas suelta el micrófono, pero lo logra levantar, lo hace tan rápido que si parpadeaste ya te lo perdiste. En el 2017, BTS liberaba un cumbión, pero nadie notó que las pantallas verdes fallaron terriblemente, y es que mira el cuello, cabello y arete de Jungkook, al parecer se está haciendo invisible. En el video musical de Mr. Simple de Super Junior, hay un error imperdonable, y es que mientras Siwon se pasea por delante de todos, hay otro Siwon que está parado atrás, una bofetada para el equipo de postproducción. Pero estos del equipo de edición se pasan de pelotudos, ya que cometen errores como este de Girls' Generation, donde ni escribir saben, ¿cómo puede ser que nadie de la SM se haya dado cuenta de este error? En uno de los videos musicales de Ice One, durante una de las escenas, se puede ver a Won Jung y Yoo Hin en una de las esquinas. Pasa tan rápido que nadie se dio cuenta. En este hit de Blackpink, cuando Jisoo cantaba, el camarógrafo abrió tanto la toma que se puede ver el borde del set. Durante una de las presentaciones de Tiaren y Kigayo, Yomin cae al suelo, el camarógrafo se da cuenta y rápidamente cambia la toma. Si parpadeaste justo en ese instante, entonces seguro te lo perdiste. En un concierto de la Seraphine, las chicas cerraban una presentación con un increíble final tirándose hacia atrás. Sin embargo, una de las chicas cayó mal como se puede ver en el video. Esto pasa tan rápido que pocos se dieron cuenta. En otra presentación de S.P.A., Winter golpea accidentalmente la cámara. Pasa tan rápido que pocos logran notarlo. En esta presentación de Girls' Generation, Seo Hyun casi pierde el equilibrio. Pero no todos tienen que ser errores. En el video musical de Ice Cream de Blackpink, Lisa tiene una pequeña muñeca de ella misma en su helado. Increíble. En una presentación del grupo día, una de las chicas desaparece de repente. Ahora la ves, ahora no la ves. Si parpadeaste justo en ese instante, entonces seguro te lo perdiste. En este MV de Nine Newses, la cámara se coló en una de las tomas. Una bofetada para el equipo de edición. En esta presentación del grupo new, a uno de los integrantes se le sale el zapato. Ahora que sabes todo esto, déjanos saber si conoces de algún detalle K-Pop que pasara tan rápido que nuestros ojos no pudieron notarlo. Y no olvides ver la primera parte de este video si no lo has hecho. Ahí te presentamos más errores como estos. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar una manita arriba y compartirlo con tus amigos. Ahora en pantalla te dejo otros videos como este. Solo debes pinchar en alguno de ellos. Si te gusta todo lo relacionado a Asia, deberías hacerlo. Soy Rongen Nakem. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!